Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una semana muy bonita y bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí para hacer un poquito de arte. El día de hoy vamos a combinar muchas de las cosas que hemos aprendido. Vamos a dibujar y luego vamos a aplicar pintura en una gradación hacia el final. Entonces, miren, yo he terminado ya mi trabajo, tengo la gradación que hicimos al principio, que aprendimos mezclando los colores, tengo un carácter que se llama Totoro, de una película que me gusta muchísimo y bueno, pues así me quedó el mío. Vamos a ver, les voy a enseñar cómo lo hice para que ustedes también se puedan trabajar, ¿ok? Nos vemos al ratito. Adiós. No se olviden de asegurar su trabajo con tape para tener ese borde blanco alrededor de la imagen final. Y ahora trabajamos en el carácter o en el dibujo que queremos que sea parte de nuestro trabajo. Al final le terminamos con una línea un poco más gruesa para que se vea mejor. Y ahora repetimos el proceso que ya aprendimos, que empieza desde un color y lo mezclamos con otro poco a poco para que siga cambiando. Y yo empiezo con blanco y voy a terminar en un azul púrpura. Si ven, ahora estoy mezclando mi último azul cielo con rojo y poco a poco este color se va convirtiendo un poquito en morado. Cuando terminamos, esperamos hasta que se seque para poder empezar a añadir color a la parte interna del dibujo. Y para esto voy a usar marcadores. ¡Señor 2! Esto es opcional pero si quieren añadir más detalles con otros tonos de colores Pueden terminar su dibujo con lápices de color Y para terminar voy a añadir un poco de luz con lápiz de color blanco Para que se dé un poquito el reflejo de la luna dentro del cuerpo también de mi carácter Totoro Y también voy a oscurecerle con lápiz de color negro Gracias por ver el video Y ahora un tono diferente dentro del cuerpo de mi carácter para acabar de terminar Y ahora un tono diferente dentro del cuerpo de mi carácter Y ahora con mucho cuidado a quitarle el tape para poder apreciar nuestro trabajo terminado ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues acabamos el trabajo ¿verdad? ¿Cómo les quedó a ustedes? Espero que muy bien No se olviden de traer fotos o mandarnos fotos para poderlas postear, revisar, comentar y admirar Más que todo el trabajo tan increíble que ustedes están haciendo Les enseño una vez más cómo quedó el mío ¡Hoy! Si pueden ver la película deberían ver la película Es muy bonita Llama Totoro Entonces ojalá que les haya gustado el proceso Y que bueno pues si quieren hacer otro con otro carácter Hagan otro Porque esto me gusta muchísimo ¿Ok? Se cuidan muchos Se cuidan mucho Que estén muy bien Les quiero mucho Les extraño mucho Y nos vemos la próxima semana Adiós, 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 adiós Adiós